¡Ey! ¿Qué pasa, fanboys de Sony? ¡Poooo! ¡Madre mía, amigos! ¡Madre mía, amigos! Acaba de filtrar todo el E3 de Microsoft de este año 2019. Sí, amigos, ese E3 donde Sony no acudirá. ¡Poooo! Para vosotros, perdedores. Atentos, amigos, porque lo que os voy a decir os va a gustar muchísimo. Próximo, número 1, Gears 5. Tendrá gameplay de lanzamiento y se hará a la venta el día 11 del 10 de este año 2019. Para ser más exactos, amigos, el día 11 de octubre de este año ya tendremos Gears 5 y de lanzamiento en el Xbox Game Pass. ¡Sí! Número 2, Gears Tactics. Trailer de lanzamiento y se hará a la venta también para el 2019. ¡Pray Day! Nueva IP. Aventura de ciencia ficción que llegaría en 2020 de lanzamiento para la Xbox One y también estaría en el Xbox Game Pass. Ori and the Wheel of the Wheels Game Pass. Game Pass, Game Pass de trailer de lanzamiento y llegaría para la primavera del año 2020. ¡Battletoads! Game Pass de lanzamiento y llegará para finales de 2019. Borderlands 3, gameplay de lanzamiento y saldrá en septiembre de 2019 Brink, gameplay y trailer de lanzamiento y saldrá en 2020 Dino Crisis, gameplay y trailer de lanzamiento que saldrá en 2020 Star Wars Jedi Fallen Order Tendrá gameplay de lanzamiento y saldrá para este año 2019 Fabre Albion Collection Tendrá trailer de lanzamiento y llegará el videojuego para el 2020 primavera Fabre Reboot Teaser Llegará para 2020 y también para el Xbox Game Pass Forza Horizon 4, DLC de lanzamiento para finales de 2019 Sea of Thieves, DLC de lanzamiento que llegará para finales de 2019 The Outer Worlds, gameplay de lanzamiento para finales de 2019 También llegará este título al Xbox Game Pass Nueva adquisición, nuevo estudio para Xbox Game Studios Lo sé, más juegos exclusivos Para vosotros, perdedores Braiding Age Gameplay trailer de lanzamiento El título saldrá para finales de 2020 Presentación de una nueva IP de Rare Con teaser que también saldrá para el Xbox Game Pass Dead Racing 5 Gameplay trailer de lanzamiento y el título llegaría para finales de 2019 Y también estaría en el Xbox Game Pass desde el mismo día de lanzamiento Record 2 Trailer de lanzamiento y el juego saldrá para 2020 También llegaría el Xbox Game Pass Cyberpunk 2077 Gameplay de lanzamiento y el juego llegará para primavera de 2020 Nueva IP de CD Projekt con teaser que el juego saldrá para el 2020 Age of Empires 4 Gameplay trailer de lanzamiento y el título llegaría en 2020 También llegaría el Xbox Game Pass Sprinter Cell Reboot con trailer de lanzamiento y también llegaría el Xbox Game Pass Y por último Halo Infinity con trailer de lanzamiento y el título llegará para finales de 2020 Que también llegaría el Xbox Game Pass También se presentará la Xbox Scarlett Que llegaría para primavera de 2020 Madre mía amigos O sea realmente impresionante Impresionante Yo para mí lo más destacado obviamente es la nueva consola de Microsoft La fecha definitiva de Gears 5 que sale para el 11 del 10 de este año Vale para octubre Luego también o sea la nueva adquisición del nuevo estudio El Sprinter Z El Team Racing 5 Una nueva IP Madre mía amigos Realmente creo que este E3 de Microsoft va a ser impresionante amigos Impresionante Pero sinceramente lo que más deseo Una de las cosas que más deseo es que ya llegue el 11 del 10 de octubre para jugar a Gears 5 Me alegra saber que ya tenemos fecha de lanzamiento para una de mis sagas favoritas Y la verdad amigos es que creo que este E3 2019 de Microsoft va a ser maravilloso para todos los jugadores Y bueno amigos hasta aquí el vídeo Reventad el botón de like Compartid el vídeo para que todos nuestros hermanos de Xbox se enteren de esta noticia Y como dirían los fanboys de Sonya T-T-T-T-T-T Eres un puto hater Adiós